Música Ya que hace tres meses aproximadamente el mismo fue arrestado por denuncia puesta por dos madres de que sus hijas estaban practicando gimnasia y valet en un recinto de la urbanización Abreu y supuestamente el profesor se le acercó, se le aproximó demasiado a la niña. Ahora, yo me pregunto, ¿qué profesor de gimnasia o de valet no tiene un roce directo con las niñas? Por suerte los certificados médicos establecen que las niñas no han sido agredidas físicamente, no presentan ningún perturbo en términos de su situación y simple y llanamente por descuildo, entiendo yo, de las madres y por situaciones de una máxima seguridad con respecto a la niña, este señor está siendo investigado de cosas que no ha cometido. Es una revisión oficiosa, se le abrió el plazo para que se presenten los presupuestos y se pueda revisar en mejores condiciones su situación el próximo 16 de mes de mayo, que será el jueves de la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y, supuestamente, el profesor se le acercó, se le aproximó demasiado a la niña. Ahora, yo me pregunto, ¿qué profesor de gimnasia o de valet no tiene un roce directo con las niñas? Por suerte, los certificados médicos establecen que las niñas no han sido agredidas físicamente, no presentan ningún perturbo en términos de su situación y simple y llanamente, por descuildo, entiendo yo, de las madres y por situaciones de una máxima seguridad con respecto a la niña, este señor está siendo investigado de cosas que no ha cometido. Es una revisión oficiosa, se le abrió el plazo para que se presenten los presupuestos y se pueda revisar en mejores condiciones su situación el próximo 16 de mes de mayo, que será el jueves de la próxima semana. El jueves de la próxima semana.